Estamos viviendo una profunda y acelerada revolución tecnológica. Ese es un cambio extraordinario que no sólo afecta la vida cotidiana, lo que todo el mundo lo sabe, sino que afecta la forma de producir, dónde se produce y con qué grado de integración. Ese proceso sigue y ese proceso ha tenido efectos muy concretos en la marcha de la economía global, en la acumulación y o modificación de las relaciones de poder. Esa transformación económica fue acompañada por dos o tres cosas. Esa transformación tecnológica. Por un ciclo largo de expansión económica y sobre todo del comercio, salvo la breve recesión del año 2000 en Estados Unidos, fue un ciclo largo hasta la caída del 2008. Ese ciclo fue acompañado de un desarrollo importantísimo del capital financiero, de la especulación financiera. Y ese ciclo fue acompañado de un auge de lo que se denominó el neoliberalismo, no sé si pueden decir como ustedes quieran llamarlo. Es decir, todo eso es un combo que va junto. Revolución tecnológica, que si le entro comienzo sobre todo del comercio internacional, va a la realización del capital financiero y neoliberalismo. Todo eso, todo ese proceso que tiene su expresión política, que fue el unilateralismo económico, político y militar que quedó luego de la caída del mundo. Todo ese ciclo, todo ese ciclo, de alguna manera, es lo que colapsa en el 2008. ¿Por qué colapsa? Bueno, por muchas razones. Algunas las dijo él, los de los análisis, básicamente porque en realidad lo que hizo en Estados Unidos para iniciar en los últimos años fue no aumentar el salario de sus trabajadores, sino compensarlo indirectamente y hacérnoslo pagar a nosotros. Es decir, en vez de aumentar el salario, que le dio créditos subsidiados imposibles para la vivienda y eso se lo vendió al resto del mundo como que era un valor. Nosotros somos, en ese sentido, sí, todo ese capital financiero fue el que estuvo pagando el crecimiento en los últimos años de los Estados Unidos. Esta crisis, ya sabemos, básicamente ha afectado un poco a todo el mundo, pero centralmente ha afectado a los países desarrollados. Y ya se ha señalado, los países desarrollados no salen fácilmente de esa crisis. ¿Por qué? Bueno, porque sigue habiendo una enorme masa de capital financiero que no es destruido y una de las consecuencias, lo que no es destruido, lo que es que las recetas que se están usando para recuperar a los países más afectados por la crisis, que según la Unión Europea, son las recetas tradicionales del fondo, no es verdad, es que nosotros sabemos que no han funcionado. O sea, los países desarrollados van a seguir en crisis o con muy bajas tasas de crecimiento. Y va a haber una masa de capital financiero especulativo, sin colocar que da cierto peligro para tomarlo, es como una tentación que hay que evitar y que en realidad la resolución efectiva de esta crisis mundial que comenzó siendo financiera, pasa a ser económica y hoy ya es claramente social, pasa por una destrucción de una cantidad importante de ese capital financiero. Entonces, ese mundo desarrollado va a seguir o en crisis o con muy pequeños niveles de crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento? Es lo que ya estaba. Ya antes de esta crisis estaba claro que el sector más dinámico de la economía mundial, el que más crecía, era el de los países en desarrollo y algunos de ellos los más países emergentes. Eso es lo que ha sostenido la demanda en los últimos años, lo que la ha sostenido es lo que está iniciando la recuperación económica. Esto es obvio la zona de la ciudad, en particular China, India y también otros. Y bueno, nosotros estamos dentro de ese grupo de países emergentes que están creciendo a tasas muy por encima del promedio. América Latina por primera vez no sufre directamente tan fuertemente la crisis y por varias razones. Primero, porque estábamos preparados de antes, porque sufrimos la crisis antes. Nosotros tuvimos el principio de siglo y fue la misma crisis que fue esa exacta en el mundo. Prima razón. Segundo, porque se tomaron medidas efectivas para prevenirla. Tercero, lo que señaló Roberto, ojo, hay prácticamente dos velocidades en América Latina. Uno, la de los países más vinculados a la economía de Estados Unidos, México, exporta creo que ahora que ha bajado no menos del 85% de sus productos a los Estados Unidos. México, el Caribe y Centroamérica, los países que tienen una relación más intensa con la economía saludada de Estados Unidos, son los países que más han producido la crisis. Los países que menos exportan, por lo generalmente, a los Estados Unidos y más al resto del mundo, entre ellos básicamente los del Mercosur, son los que mejor están y quiero recordarles que son los mismos países que años atrás se opusieron al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué? No por razones ideológicas, porque si no, porque la economía de Estados Unidos es competitiva con la economía exportadora de alimentos de los países del Mercosur y desde el punto de vista total, obviamente la agricultura nos iba a destruir y nos iba a impedir cualquier posibilidad de recuperación nuclear. Quiero simplemente decirle eso, aquel debate del 2005 está ligado a la posibilidad de recuperación de esta crisis que tenemos hoy. Este mundo tiene algunos cambios, ese unilateralismo que tenía tan fuerte 20 años atrás, cuando había subido una gran potencia, está cambiando, están apareciendo fenómenos o focos en lo que podríamos llamar el multipolarismo, empiezan a aparecer otros bonos. Por ahora es en lo económico, China ha pasado a ser la tercera parte de los Estados Unidos, lo que es muchísimo. Es un poco en lo político de varios países, incluso los RIC, que empiezan a disputar cierta hegemonía a los Estados Unidos, no lo es en lo militar. Quiero recordarles que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es más que los 15 presupuestos de defensa que le siguen en importancia del mundo sumados. O sea, desde el punto de vista militar sigue habiendo solo una gran superpotencia, desde el punto de vista político hay algunos equilibrios, desde el punto de vista económico claramente sigue siendo Estados Unidos más de un quinto de la Unión Mundial, pero todos los números indican que nos estamos acercando a modificar esa situación. ¿Qué ha hecho Argentina? Bueno, lo que se señaló, Argentina ha tenido una política para recuperar autonomía, para defender el interés nacional hay que tener autonomía en las decisiones. y para tener autonomía en las decisiones hay que tener primero voluntad política y segundo cierta capacidad. A desarrollar esa capacidad porque la voluntad política a partir del mes de 2003 estuvo muy clara se dedicó tanto a la política económica como a la política exterior del país. Y lo hizo básicamente en los dos escenarios. Por un lado, aquí vieron que Argentina siempre habla del multilateralismo, de la defensa de derechos internacionales, etc. Eso no es una cuestión de principios, pero no es solo una cuestión de principios, es una cuestión de interés básico. ¿Por qué? Porque allá donde no ríjan leyes que todos cumplan o normas que todos cumplan, allá donde reina el unilateralismo y donde no esté vigente el derecho internacional, lo que reina es la ley del más fuerte. Y con la ley del más fuerte triunfan los poderosos y si triunfan nosotros poderosos, nosotros los que somos un país medio, perdemos. Así de sencillo. Por lo tanto, nosotros luchamos en el mundo porque haya campos nivelados, como dicen cuando hablan en inglés, reglas claras y que se cumplan y que sean parejas para todos, que no lo son. En estos años muchos se han tenido que pelear, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, porque las normas de la Organización Mundial de Comercio no son objetivas, favorecen a los poderosos el perjuicio de los países más de Grecia o el perjuicio de los países en San Antonio. Argentina, que es un país que tiene intercambios comerciales económicos con aproximadamente 180 países, obviamente requiere para tener confianza, credibilidad y posibilidades de desarrollo en ese espacio de reglas claras que se respeten y que no nos perjudican. Obviamente muchas de las normas turianas nos perjudican, para citar simplemente y esta es una zona muy importante en desarrollo agrícola, las posibilidades, las limitaciones que tiene la Unión Europea, los subsidios a la exportación, los subsidios a la producción de toda su producción hídrica, nos afecta claramente a nosotros que somos muy competitivos y que tenemos un enorme potencial. A este juego en el escenario global de buscar reglas claras, Argentina lo compensa, lo complementa lo compensa con la estrategia de integración regional. No son dos cosas contradictorias, son dos aspectos o como dos caras de una misma moneda. Para jugar en este mundo hay que tener una presencia de la política global y una inserción fuerte regional. Y estas son las dos cosas que se han hecho con bastante esfuerzo y cuidado. Tanto primero en el escenario del POSUR donde se ha superado una crisis muy fuerte y se ha avanzado a pesar de toda la dificultad que es muy difícil hacer un proceso de integración esto es Europa no tenemos la locomotora animal este es un proceso de integración entre países de desarrollo que además tienen fuertes asimetrías entre sí y fuertes asimetrías internas. Pero ya avanzamos y luego el escenario de la UNASUR que es un escenario no solo de convergencia política sino también de coincidencia y de construcción en otros planes. Uno de ellos es el de infraestructura otro de ellos claramente el de las herramientas financieras que debe desarrollar la región también para tener más autoridad.